bienvenidos chicos en este vídeo les traemos las misiones del pollo loco vale tenemos que hacer las primeras misiones son la de volar 20 metros y saltar tres veces en los neumáticos vale en una sombrilla o en una tela araña de spiderman vale agarrar un pollo vamos a ver si hacemos estas dos lanzar lanza un pollo vale cinco veces lanzarlo y ya está ese también lo podemos hacer vale vente vale cogido uno no tengo que volar un montón de metros seguidos vale completado ese completado este también lanzamos el pollo para ahí lo encerramos donde te va no te vaya no te vaya pollito esto sube mucho con el pollo ay no me contó hay que me caigo encima de esto hay que me caigo encima de esto si puedo decir salta con esto en la tela de araña y tres ya se lo montó vale vale cual me queda lanzar el pollo bueno serán diferentes partidas o diferentes pollos vale cazar pollos a partidas distintas atrapar un pollo y una cámara ah vale una cámara una cámara vale la de las cámaras no vamos a lanzar pollos esto es ya lo de abrir las cámaras pues yo creo que voy a ir a esta vale completado temporada 2n mágica listo y ya con eso tendríamos todas las misiones ya solo me faltaría una de lanzar el pollo y completada todas las misiones del pollo loco let's go vamos muchas gracias a todos y le agradecemos si nos dejan un like y un comentario vamos salud chau baby